Buenos días, bienvenidos. Soy Mar Paradell y este es el garaje en mi casa. Voy a hacer un poco de resumen de lo que contaré. Tengo bastante experiencia como piloto de rallies. Soy aficionado de toda la vida, pero empecé a correr en 2004. Ahora tengo 46 años, o sea que he corrido más de 15 temporadas completas en el campeonato de Cataluña y en el volant rack. Y me he decidido hacer estos vídeos para explicarle a la gente que quiere empezar a tener un poco las cosas más claras, porque de siempre ha existido la idea de que esto es un mundo de ricos, que lo es, pero sin tener un gran sueldo puedes correr rallies y eso está más que demostrado si se hacen las cosas bien. Nosotros empezamos en 2004 y poco a poco hemos hecho muchas cosas. Pues yo me gustaría explicar un poco para que tengáis claro cómo empezar a correr rallies, cómo seguir corriendo rallies, porque esto es una de las cosas más difíciles, porque todo el mundo se cree que con tener un coche y equipación pues ya está todo hecho y no hay más. Os contaré un poco cómo nosotros conseguimos el dinero. Muchas opciones hay. Y también un poco sobre las notas. Nosotros empezamos a hacer notas muy básicas y poco a poco las fuimos puliendo bastante. Pues también me gustaría explicaros un poco y que no perdáis tan tiempo como nosotros a tener unas notas un poco con condiciones que ya empecéis con el que yo creo que es un buen camino. Por tanto, si te interesa el tema y te gusta y quieres aprender un poco más, pues te invito a que te suscribas, le des a la campanita esa tan bonita que a veces te visa y a veces no. Y así cuando vaya colgando vídeos, pues os irá avisando por ahí. Mi idea es hacer tres temáticas muy claras que miraré de agruparlas todas en unas listas de reproducción. La primera temática será cómo empezar a correr un rally. Pues explicaré un poco qué coche comprar, qué tienes que comprar obligatoriamente y qué puedes aplazar un poco más para adelante. Todo lo básico para plantarte al primer rally y tener la experiencia de haber corrido un rally. Después haremos una segunda parte, una segunda parte del primer tema, que será cómo seguir corriendo rallies, porque no sólo es plantarte el primer rally y correr el primer rally. Después hay un mantenimiento, hay un coste de imprevistos, que estos son hobbies de ricos, pero es un deporte de riesgo. Claro, si tú tienes una avería mecánica o te sales del tramo, le das a un árbol, le das a una valla, todo eso vale dinero. Y antes de empezar está bien saber qué te va a costar todo esto. Después haremos un segundo tema relacionado con este primero, que es cómo conseguir dinero. Al menos mi experiencia, por ejemplo, ya os contaré, pero un ejemplo claro es de esta moto de aquí atrás. Esta es la mía, pero esta la compré hace un par de semanas. Tenía un golpe bastante de estética, nada grave y el chico no quería arreglarla y la compré muy barata. A través de desguaces, Wallapop y mil historias, compré lo que tenía roto, se lo cambié, la he puesto un poco más bonita de lo que estaba y la venderé a su precio o un poco por debajo. Así me costará menos venderla. Yo no quiero hacerme rico con esto. Los márgenes son pequeñitos. Si todo va bien, porque este fin de semana vienen a buscarla, ganaré unos 300 euros, pero bueno, ya descontando lo que he gastado. O sea, ganaré unos 500 o 600 euros, pero serán unos 300 reales. Con esto os quiero decir que, bueno, una de mis maneras para financiarme, pues ha sido comprando coches con alguna avería, alguna moto. Normalmente hago coches, por eso que es lo que conozco un poco más. Con alguna avería, con alguna peculiaridad mala. Y los arreglo, les pongo un poco de mi toque personal y los vendo. De esta manera, pues puedo ganar entre 500 o 1000 euros en un coche, o a lo mejor un poco menos, y unos 300 en motos. ¿Qué pasa? Pues que si esto lo hago con regularidad, pues si intento sacar unos 500 o 1000 euros cada mes, pues ya tenemos pagada la excepción y algún neumático. Así, puedes intentar no arruinarte y gastarte todo el sueldo que tengas en correr vales. Bueno, ya me iba por las ramas. Eso, haremos una lista de reproducción, os contaré todos los ejemplos. Este ya no, porque ya la he vendido casi, pero cuando tenga el siguiente o la siguiente moto, pues haremos un vídeo y os lo explicaré un poco. Sin poner ejemplos, sin enseñar las caras de nadie, pero os enseñaré el coche y os enseñaré qué he hecho y os contaré qué gano. Después, por último, haremos una lista de reproducción un poco más educativa, con el tema de notas. Yo creo que es clave, porque es importantísimo haber practicado bastante las notas antes de empezar a correr. Básico. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchas ganas de correr, de tener toda la carretera para nosotros, pero si queremos hacer las cosas bien, y para la economía va bastante bien hacer las cosas bien, para la redundancia, las notas son importantísimas. No podemos salir al primer tramo sin escuchar al copiloto, y os aseguro que en dos kilómetros tenéis un problema, seguro. ¿Por qué? Porque nos vamos calentando, nos gusta correr, y si no escuchas al copiloto, pues no sabes que viene. Y si no sabes que viene, no puedes correr. O te la pegas. Por lo tanto, pues haremos una lista de reproducción con lo básico, pero ya encaminados a tener unas buenas notas. Yo no os voy a contar ni voy a hacer ningún curso, pero sí que me gustará explicaros, a mi parecer, desde dónde debéis empezar. Después ya es cada uno, sus notas y su forma de conducir y su nomenclatura, pero os voy a contar un poco, pues, lo que yo creo que es interesante, para empezar. Y ya está. Si te ha gustado, coméntalo, dale like para que otra gente pueda verlo, suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo vídeos como este. No voy a hacer vídeos largos, voy a hacer vídeos cortos de 10 minutos como mucho, porque si no la gente se agobia y yo tampoco quiero perder mucho más tiempo. Mi intención es esa, que quien quiera empezar, pues tenga un poco de más información de la que tuvimos nosotros, y así pueda empezar con un poco más de cabeza. Pues nada, muchas gracias. Hasta aquí mi vídeo. Si te ha gustado, espero verte en el próximo. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias por ver el video.